Hola Ana, hola María Alejandra, ¿cómo están? Hola profesor, hola profesor, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por traernos estos temas tan interesantes que vamos a hablar. Pero antes de entrar a las profundidades del tema, vamos a que se presenten ustedes en cuanto a sus antecedentes académicos y cuáles han sido las carreras, dónde las han cursado y las especializaciones que han hecho. Bueno, voy a comentar, María Alejandra González, soy la directora ejecutiva del CETCA, soy abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela, no voy a decir el año, estuve estudiando la especialización en Derecho del Trabajo, falta entregar mi trabajo especial de grado, y actualmente estoy estudiando el programa de estudios avanzados en arbitraje de la Universidad Montéabil. Bueno, me desempeño en el CETCA, como les comenté, como su director, ya tengo aproximadamente seis años en la institución, y bueno, soy parte de este equipo de CITCA. Bueno, me presento formalmente... Mi nombre es Ana Karina Calderín, que aplica Andrés Velo en 2016, soy especialista en contratación internacional de la Universidad Externo de Colombia, adicionalmente poseo un diplomado de injerencia deportiva de la FIFA, y actualmente estoy cursando el programa avanzado en arbitraje de la Universidad Montéabil. Desde el punto de vista profesional, me encuentro trabajando en el CETCA, en el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Bueno, básicamente ese es el resumen de todo lo que es mi hoja de vida. Entonces, yo creo que no es muy distinto los temas que vamos a tratar, ¿no? Porque el tema de arbitraje ha sido recurrente en varias de las entrevistas que hemos hecho aquí. Entonces, hay una actividad bien interesante, promovida, postulada por el CETCA, que nos las va a explicar Ana. Ana, toma la batuta entonces de explicarnos la importancia de este evento, en qué consiste y a quiénes vamos a invitar. Bueno, profesor, antes de hablar de la simulación de SIDMA como tal, sí me gustaría que María Alejandra nos explicara un poquito de dónde nace esto, ¿no? Del CETCA. Entonces, me gustaría que María Alejandra nos hablara un poquito del CETCA para posteriormente tomar la batuta en lo que es la competencia o la actividad académica. Sí, cinco minutos para explicarle un poco a la audiencia. En caso de que no nos conozcan, somos el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje, nuestra sigla SETCA. Somos una asociación civil sin fines de lucro, fundada en el año 1999. Estamos vinculados a la Cámara Venezolano-Americana de Comercio e Industria, Benam-Sam, y dentro de nuestros objetivos se encuentra la promoción y difusión de los medios alternativos de resolución de conflictos. Asimismo, dentro de nuestras actividades o nuestra actividad fundamental es la de administrar procedimientos de conciliación y de arbitraje para resolver conflictos principalmente en el área comercial. Ya esta experiencia de 20 años nos ha dejado bastante conocimiento en cuanto a los medios alternativos y, de hecho, por eso, con motivo de los 20 años del CETCA, venimos pensando en una competencia de arbitraje que permita fomentar entre los estudiantes estos medios alternativos. Entonces, ya propiamente sobre la competencia, sí, les dejo a Ana para que les explique mucho mejor de lo que va. Gracias, Mari. Bueno, tal como María Alejandra comentó, CITMA es una competencia universitaria creada por CETCA, principalmente pues para fomentar el uso de mecanismos alternativos o el conocimiento de uso de mecanismos alternativos de resolución de controversias en estudiantes universitarios. CETCA, como vieron en la lámina inicial, es la simulación internacional de mediación y arbitraje. Esta es una actividad académica en donde los estudiantes universitarios deben simular ser abogados o asesores legales de una parte demandante y demandada en una controversia principalmente comercial en la cual se deberá resolver a través de mediación o arbitraje, y o arbitraje. En esta primera edición, si les adelantamos, el mecanismo a utilizar es el arbitraje. Ahora bien, ¿quiénes pueden participar en esta actividad académica? Principalmente pueden participar estudiantes universitarios. ¿De qué carreras? De derecho y carreras afines, ¿cómo cuáles? Como ciencias políticas, estudios o relaciones internacionales y estudios liberales. ¿Por qué? Porque, bueno, es una competencia que es bastante técnica y sugiere que el estudiante tenga algún conocimiento en materia de derecho, ¿no? Ya que, como sabemos, al final la institución del arbitraje forma parte de lo que es el derecho. Por eso consideramos pertinente que fuera solamente una actividad abierta a estas carreras. Ahora, no existe límite de edad dentro de los estudiantes universitarios. Como sabemos, hay personas de 35, 40 o mayor edad que son estudiantes de estas carreras y que, bueno, adicionalmente quisieran participar o tener la oportunidad de simular un caso. En esa medida, consideramos pertinente que no existiera límite de edad. Ahora bien, al no existir límite de edad, consideramos también pertinente que no existiera un mínimo de tiempo en la carrera cursada. Pueden participar estudiantes de Derecho, Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, desde el primer semestre, primer año, hasta el último tiempo de la carrera. No somos excluyentes en ese sentido. ¿Qué consiste en la competencia? Estoy esperando acá que la mina pase, pero bueno, vamos a proseguir. ¿Qué consiste en la competencia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué se da algo? Es una competencia que consiste en dos fases. Como se dijo al inicio, es una simulación de un arbitraje. En los arbitrajes reales debe presentarse una solicitud de arbitraje y debe presentarse una contestación y luego debe realizarse una audiencia para presentar esos alegatos y pretensiones de manera oral. Tal como sucede en la vida real, sucede en la entidad. Los participantes, los equipos participantes, deben traer o realizar un escrito como parte demandante y demandada, en donde deben exponer sus alegatos y pretensiones con base en el caso que se les va a plantear y posteriormente, en su oportunidad, deben presentar dichos alegatos y pretensiones de manera oral. ¿Qué se evalúa? Se evalúa la solicitud de aclaratoria del caso, es decir, de los hechos. Si nosotros presentamos un caso ficticio, los equipos deben realizar comentarios sobre ese caso y esas aclaratorias, esos comentarios van a ser evaluados en una primera fase escrita. Posteriormente, con base en esos hechos presentados, los equipos deben realizar sus memoriales, sus escritos de demanda de arbitraje y la contestación a esa demanda de solicitud de arbitraje. Luego pasaremos entonces a las audiencias en donde, como les dije anteriormente, los estudiantes deben presentar sus alegatos de derecho y de derecho, donde además van a tener la oportunidad de ser evaluados de manera inmediata por parte de personas que en la vida real son árbitros. Van a tener la oportunidad de ser preguntados y, bueno, en general, de poder ver cómo se desarrolla una audiencia, en este caso, de cierre de un árbitro. ¿Cuándo se va a desarrollar? Bueno, como vimos que tenía varias fases, el calendario es bastante amplio, si así lo queremos llamar. La publicación del caso se va a realizar el 30 de junio de este mes, pero muy probablemente esta fecha sea prorrogada, sin embargo, hasta el 30 de junio las personas o los equipos tendrán chance de inscribirse para conocer sobre el caso en particular. Luego tendrán la oportunidad de presentar sus escritos de demanda hasta el 10 de agosto, el de contestación hasta el 15 de septiembre, y tenemos planteado realizar las audiencias de manera presencial en noviembre si toda la situación no los permite. Dependerá mucho de lo que se vaya desarrollando en el país y a nivel mundial, y nos permiten entonces ya vernos y tener contacto de manera directa, vamos a realizar las audiencias de manera presencial, y en caso de que no se pueda realizar, coordinaremos entonces alguna plataforma para realizarlas de manera virtual. Ahora, a nivel mundial y regional existen diferentes competencias, muy probablemente los estudiantes que nos vean, o la audiencia en general, puede haber escuchado, son por ejemplo MUD Madrid, la competencia de arbitraje organizada por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad del Rosario en Colombia. Existe el MUD Madrid, además puede existir otra competencia de arbitraje organizada por la Cámara de Comercio de Caracas, por su centro de arbitraje, pero entonces, ¿por qué sacar una nueva competencia? ¿Qué trae esta actividad diferente a las demás? Ya nosotros al principio les comentábamos que nosotros somos una, o SIGMA es una simulación temática, es decir, se van a tratar temas de arbitraje comerciales, pero que involucren áreas específicas. De introducción o con un plus a esta pequeña conversación que estamos teniendo, les podemos decir que este año se va a tratar de un caso de arbitraje comercial con elementos deportivos. De hecho, el escritorio jurídico Carrero Quintero son quienes se están encargando de la redacción del caso en conjunto con el equipo, el comité organizador de SIGMA. Entonces, este año será arbitraje comercial con tinte o elementos deportivos. Eso para nosotros es un elemento diferenciador porque podemos ver que a lo largo del desarrollo de otras competencias de arbitraje han venido siempre tratando temas comerciales típicos como un contrato de distribución, un contrato de compra-venta internacional de mercaderías. Entonces, nosotros quisimos marcar la diferencia. ¿Quién sabe si el día de mañana podríamos hablar de derecho ambiental, derecho marítimo, incluso del derecho de la moda? ¿Por qué no? Y adicionalmente, como un elemento diferenciador de SIGMA, también no se trata solo de una competencia de arbitraje, sino que en su oportunidad o en otra edición podemos incluso tratar temas que puedan ser resueltos a través de la mediación. En esta primera edición sí solamente consideramos hacerlo de arbitraje, pero nuestro reglamento general nos permite, además, resolverlas con que el caso se resuelva a través de mediación o arbitraje. ¿Qué tienen que hacer los estudiantes para inscribirse? Simplemente deben ingresar a nuestra página web, que es experienciasidma.com, y llenar la planilla de preinscripción. Luego, el comité organizador de SIGMA los va a contactar de manera personal, para que cada miembro del equipo, identificado de manera simple en la planilla de preinscripción, realice su inscripción de manera individual. Participar en SIGMA tiene un costo, un costo que desde nuestro parecer o desde nuestra perspectiva es simbólico, son aproximadamente unos 10 dólares que deben pagarse por equipo. Sin embargo, aquellos equipos que no tengan la posibilidad de cubrir la cuota de inscripción de la competencia, pueden solicitar una beca al comité organizador, y muy seguramente les será otorgada. Para no extenderme más, si queríamos, pues, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, por ahora solamente tenemos Twitter e Instagram, en Twitter estamos como arrobaesidma, en Instagram estamos como arrobaexperienciasidma, y a escribirnos en nuestro email, info arrobaexperienciasidma.com. A través de estos canales pueden presentarnos todas las dudas que tengan, y nosotros, a la brevedad posible, les daremos, les contestaremos, pues, para que ustedes se sientan atendidos y libres de participar en SIGMA. No sé, María Alejandra, si quieres agregar algo con respecto a la competencia, quieres hacer algún llamado, el profesor Roberto, ¿qué les parece? Bueno, yo quería agregar, antes de darle la pregunta a la profesora, a lo mejor tendrán muchas preguntas que hacernos, quería como recalcar el punto de que nuestra competencia es temática, y que lo que esperamos es que los estudiantes a través de esta competencia tengan vinculación con distintas áreas del derecho, a través del arbitraje. Y lo que vemos es que, hoy día, bueno, la verdad es que el derecho es cambiante, va en evolución, y nosotros queremos ir con él. Por eso queremos hacer la competencia con distintos escenarios y distintas áreas del derecho, sobre todo en lo más actual. Ana hablaba del derecho de la moda, bueno, hablemos también de criptomonedas, y de todo esto que está a la vanguardia, temas con el ciberespacio, esto que estamos viviendo hoy día. Eso es lo que esperamos nosotros con la competencia, y por eso esperamos que la mayor cantidad de estudiantes de las principales universidades de Venezuela se inscriban con nosotros. Profesor, bueno, abiertas a sus preguntas. Sí, les tengo varias preguntitas, pero una de ellas, Ana, ve si puedes dejar de compartir, porque creo que eso pone un poquito más lenta la conexión, entonces queremos que esto lo grabe, ¿no? Las preguntas son las siguientes. Por supuesto, siendo presencial como está prevista a las audiencias, eso limitaría un poco a lo mejor a alguien que quiera inscribirse desde fuera de Caracas, porque a pesar de que esto ayuda muchísimo, las nuevas tecnologías, a mí me encantan las actividades presenciales, pero hay una nueva realidad, y es que esto llegó para quedarse en el sentido de las actividades telemáticas. ¿No creen ustedes que si tienen a lo mejor, a pesar de que sería ideal la parte presencial, alguna o alguna inclusión de fases telemáticas, se abra a la posibilidad de estudiantes que no solamente estén en el área de Caracas y cercanas, sino ya en todo el territorio nacional? Sí, de hecho, eso es nuestro principal y... Una de las principales cosas que nosotros queremos es que las universidades del interior del país participen con nosotros. O sea, no queremos que simplemente queden las universidades de Caracas, y evidentemente estamos totalmente abiertos a tanto el mix. O sea, nosotros esperamos el tema presencial, porque sin duda no es lo mismo esa experiencia de ser abogado de una contraparte, y tener tu contraparte y el tribunal, pero esto no es limitativo, y nosotros tampoco queremos que este sea un elemento limitador a las universidades del interior con las que esperamos trabajar, porque sentimos que hay una labor muy importante que el arbitraje le debe al país en el interior de Venezuela. Otra posibilidad. La inscripción de los equipos, ¿cuántos miembros están conformados los equipos? Si pueden personas, digamos, no postularse, sino que hacer como una suerte de preinscripción, o digamos, un lugar o un foro donde puedan conocerse las personas, personas que se inscriban o se acerquen, y de ahí puedan incluso surgir equipos de personas que no se conocen personalmente, o sea, directamente porque estudian juntos, y puede a lo mejor alguien de Puerto la Cruz, con alguien de Maracaibo, alguien de Barquisimeto, y alguien de Caracas conformar un equipo, porque, date cuenta cómo se está dando esta también dinámica, de que uno puede conocerse ya a través de estos medios. Sí, la inscripción de equipos se prevé por universidades. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que solamente se aceptarán equipos, por ejemplo, Universidad Central de Venezuela, Universidad Bicentenaria de Aragua, la Universidad de los Andes, el equipo de cada una de las universidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por ahora, en nuestro reglamento general, no se prevé la posibilidad de tener equipos de universidades mixtas. Uno de la Universidad del Zulia, con uno de la Universidad de Margarita. Lamentablemente, no está previsto poder realizarlo, pero bueno, si invitamos a las personas que por lo menos en esta primera edición, prueben de participar con sus compañeros de la universidad, de diferentes carreras afines, no solamente de Derecho, y la verdad es que con su comentario nos permite a nosotros, para las futuras ediciones, tomar ideas, de permitir equipos que sean de diferentes universidades, porque no hacerlo. Sí, y completando un poco, en mínimo dos participantes por equipo. Mínimo, mínimo dos y máximos. No tenemos máximos, los que quieran participar. Lo ideal es que igual se van a seleccionar las personas que en la audiencia serán las que van a hablar, no todos podrán hablar, pero para lo que es la redacción de los escritos, bueno, tantas personas como quieran participar en la redacción del escrito, es libre por equipo, pero que sepan que solo en la audiencia va a hablar uno como demandante, uno como demandado, entonces si es un equipo muy grande lo haga difícil. Y también resulta que tienen que ser de la misma carrera o no, un mismo equipo, por ejemplo, de la católica puedes tener un administrador, un estudiante de administración, un estudiante de economía y dos abogados. Exactamente. Sí. De hecho, lo que queremos es que se creen incluso equipos multidisciplinarios, ¿no? Si se quiere llamar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves un arbitraje internacional, tanto comercial como inversiones, tú solamente lo ves abogados. Se asesoran con administradores, economistas, con politólogos, con internacionalistas, entonces lo que queremos es acercarnos lo más posible a lo que realmente es un equipo o un equipo que trabaja en un arbitraje internacional, ¿no? No solamente se trata de abogados. Guerreras de derecho y afino, eso es lo importante. O sea, puede haber uno de derecho, uno de estudios internacionales, uno de estudios políticos. Pero es que me llama muchísimo la atención porque así como hemos venido en los distintos programas que he tenido con entrevistados sobre el área de arbitraje, lo importante es destacar y que la gente conozca que el arbitraje no necesariamente, incluso los árbitros no tienen por qué ser abogados, ¿no? Que es una de las bondades del arbitraje, que tú puedes escoger quien vaya a dilucidar alguna controversia a personas que se postulan como árbitros que son por lo general estudiosos de determinada materia. O sea, a lo mejor en el tema específico comercial, vas a tener alguna persona en el área, qué sé yo, de finanzas, que no necesariamente va a ser abogado, pero a lo mejor tiene un doctorado, una maestría en algo muy específico, y ese va a ser, digamos, la persona más afín y más preparada para dilucidar esa controversia de las personas, que no ocurre así con un tribunal ordinario. Les recomiendo que vean una de las entrevistas que habla sobre el béisbol y el derecho con el profesor Humberto Angrizano, porque él, además de que lo aborda desde el tema deportivo, que, digamos, es el eje temático que ustedes van a mover, sí habla de cómo los jueces, digamos, la jurisdicción ordinaria, no tienen por qué saber, y no lo tienen, y no lo saben, la naturaleza propia de los conflictos en materia deportiva. Entonces, yo creo que es sumamente importante que las personas que se acerquen a la idea del arbitraje entiendan de que no es que estamos cerrados a la jurisdicción ordinaria, pero es que no es la mejor preparada, no es la mejor preparada para temas tan específicos. Tenía mi micrófono en silencio. Sí, quería como agregar que ciertamente no es humanamente posible estar especializado en tantas áreas y en lo cambiante que es el derecho y la sociedad. Por eso yo creo que el arbitraje tiene hoy día mayor cabida para la resolución del conflicto, porque, pues bueno, temas como el de la moda, criptomonedas, deportivos, no son las materias típicas que un juez ordinario tiene a su conocimiento. Entonces, precisamente para eso el arbitraje llega porque se amolda y va a la medida del caso particular. lo que sí les voy a pedir es que a través de bien sea de los comentarios de este video pongan las redes de manera que cuando las personas estén viéndolo automáticamente puedan aprovechar cualquier link que tengan y se inscriben de una vez. Sí, claro que sí, nosotros vamos a estar muy pendientes de colocar eso en las redes sociales, de hecho, también, bueno, nuevamente se las recordamos en Instagram, arroba experiencia SIDMA, en Twitter, arroba SIDMA, y nos pueden escribir por nuestro correo electrónico, info, arroba experienciasidma.com, ahí nosotros vamos a estar publicando en nuestras redes sociales todo lo relacionado con la competencia, si hay una modificación en el calendario, vamos a estar contestando comentarios, y bueno, lo que queremos es realmente ser una actividad bastante participativa, ¿no? Entonces vamos a estar también pendientes de colocarlos en los comentarios de YouTube. Mira, a pesar, a pesar de que este es un programa especial, porque uno trata, y la intención era de llamar a los profesores, porque digamos somos quienes vemos que hay una gran desilusión por parte de los estudiantes, y hay un divorcio entre por qué estudiar derecho en Venezuela en estos momentos, y yo creo que no solamente es en Venezuela, sino también es global, porque hemos visto que hay desilusión en cuanto a que el derecho pudiera a veces creer que se está separando de las realidades, y vemos que el arbitraje lo une, tiene una capacidad de adaptación a la realidad social y comercial mucho más rápida que sacar a lo mejor una ley, una legislación, etc. Me gustaría, uno, la opinión de ustedes, y dos, aquellas recomendaciones que les puedas dar a los estudiantes, ya ustedes se graduaron y ya están, digamos, en estudios especializados, pero hay muchachos que a lo mejor ni siquiera han empezado a estudiar derecho, les llama la atención, y su familia les dirá, no vale, en Venezuela no hay derecho, en Venezuela, mira lo que está pasando con estas decisiones que estamos viendo, y yo creo que este es el momento ideal para estudiar derecho. si hay un momento que Venezuela reclama estudiar derecho es este. entonces vamos a empezar con María Alejandra. y bueno, a los estudiantes decirles que si tienen dudas, ya los que están estudiando, si continuar la experiencia SIGMA puede ser la diferencia entre entender el derecho como lo que debería ser y lo que nosotros como estudiosos de esta materia tan bonita, tenemos que esforzarnos en estudiar, en tratar de hacer las cosas bien, en estudiar la ley, y en entender que circunstancias particulares por las que estemos pasando no menoscaban la importancia y lo bonito del derecho. Decirles también que nosotros desde, no solo desde SIGMA, que este es un nuevo proyecto que tiene el CETCA, sino el CETCA en general, desde su fundación, ha buscado la promoción de los medios alternativos, basados no en una idea, esto no es una ideología, esto es algo legal, esto es algo que existe, y que nuestra constitución lo consagra como un derecho constitucional que tenemos todos para resolver nuestras controversias, tanto nacionales como internacionales. Yo creo que otra forma de entender un poco las circunstancias en las que estamos en Venezuela, que además tenemos muchos arbitrajes internacionales en los que estamos involucrados, producto de distintas causas, arbitrajes de inversión, yo creo que una forma de entender dónde estamos es también entender, o sea, qué está pasando en el mundo con nuestro país, es ver lo que tenemos hoy y lo que podemos hacer para aprender. Entonces, si simplemente nos disociamos de esa realidad, no vamos a entenderla para mejorarla. Entonces, bueno, ese es un poco mi llamado a los estudiantes. además también es importante agregar que el CETCA, a través de SIGMA, está brindando la posibilidad o la oportunidad de ver que sí hay una alternativa para resolver los conflictos legales, de ver y demostrarle a los estudiantes que el mecanismo funciona, que además es un mecanismo perfectamente válido y que no somos una especie de aislada, que como dijo María Alejandra, en Venezuela además somos reconocidos de manera constitucional, el arbitraje es reconocido como parte del sistema de justicia. Entonces, invitarlos a que hagan de su carrera o de su paso por la universidad, hagan actividades diferentes, que a veces pasar por la universidad no solamente es ir al salón de clases, o bueno, entrar a un salón virtual de clases y escuchar al profesor hablando, sino hacer actividades que te permitan también entrar en un poquito de ver cómo es la actividad profesional. Y este tipo de ejercicios nos permiten a nosotros posicionarnos y ver qué es lo que queremos nosotros hacer en el mañana. Particularmente en la universidad, participé en diferentes clases que me permitieron hoy entender y ser quien soy desde el punto de vista profesional. Entonces, véanlo como una oportunidad de crecer con respecto a lo que ustedes están haciendo. no dejen de participar en este tipo de actividades que además los nutre muchísimo, tanto desde el punto de vista profesional como personal. Tengo una pregunta y si bien va dirigida principalmente a Ana, quiero también que María Alejandra la responda en cuanto a por qué se escogió la parte, digamos, deportiva. Y por qué digo que primero Ana, uno ve las noticias hoy en día y además de digamos la lectura que le damos a desde el prisma venezolano. Nosotros tenemos digamos una 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 primera página de nuestra realidad venezolana, pero la realidad global es uno el COVID, pero también digamos dentro de esas noticias está el hecho deportivo y específicamente el fútbol. Por eso que la dirijo directamente a ti primero, Ana, de date cuenta de la importancia que es la actividad deportiva y específicamente el caso del fútbol en la economía, ni siquiera regional, sino global. Y entonces, cómo se ve afectada con una situación como la de la pandemia. Eso lo estuvimos hablando también con Víctor Ocando, que lo entrevisté, que fue una entrevista espectacular. Les invito a que la vean. Y entonces, cómo lo cambia lo que son los fichajes, lo que son las estructuras de los clubes, cómo se va a ver afectada la programación, este, digamos, regular. Tenemos el tema también de la de la de cómo afecta en las Olimpiadas, que era 2020, ahora va a ser 2021. Muchas cosas interesantes. El primero, Ana, que nos digas desde el punto de vista deportivo, la importancia. Y también luego, María Alejandra, sobre lo relativo a por qué, digamos, institucionalmente, por qué el CEPCA le gustó acoger ese tema. Bueno, gracias, profesor, por su pregunta. Esto me permite comentarles a la audiencia que, en definitiva, nosotros pues elegimos un tema como el deportivo, ya que el deporte une, ¿no? El deporte une a la gente. Y muchas personas lo ven como hobby, pero también es un estilo de vida de las personas que realizan deporte, que adicionalmente no ven lo que eso conlleva detrás. Un deporte o alguna actividad deportiva supone detrás algunas relaciones jurídicas que desconocemos cómo se desenvuelven, qué pasan. Entonces, por ejemplo, va desde los derechos de transmisión de un partido, van desde los derechos o el contrato de publicidad que pueda llegar a tener un jugador con respecto a una marca, va desde los derechos propios del jugador con respecto al club al que pertenece, y la verdad es que esos son elementos que la audiencia en general, incluyendo pues los estudiantes de derecho y carreras afines, desconocen. La importancia de saber que la manera en que en el deporte se resuelven las controversias, no es la manera en que los particulares o los comerciantes resolvemos las controversias. De hecho, tanto es así que existe un tribunal deportivo, el CAS, que permite a diferentes organizaciones, a diferentes disciplinas, resolver sus controversias en su jurisdicción. Al público en general le podría llamar la atención y decir, oye, pero yo no voy a un tribunal de la república, y si yo soy jugador, tengo una controversia, por ejemplo, con mi equipo no lo resuelve un tribunal de Venezuela, necesariamente. Hay que revisar cuáles son las estructuras de resolución de controversias de cada una de las disciplinas. ¿Por qué? Porque al final cada disciplina, no solamente desde el punto de vista nacional, sino internacional, se va a través de sus organizaciones principales, ¿no? Se van a decir, disculpenme ahí, tengo a mi perrito, se les manda saludos a toda la audiencia. Denme un segundito. Para abajo. Para abajo. Entonces, sigue María Alejandra. Bueno, continuando un poco con lo que decía Ana, y la pregunta que nos hacía, profesor, ¿por qué el arbitraje, por qué deportivo, esta primera edición? Nosotros estábamos pensando, cuando estábamos en el diseño de SITMA, desde el año pasado que se comenzó, pensábamos en que queríamos que fuera algo, fuera de serie, que fuera algo distinto, porque, como decía Ana, esta no es la única competencia que hay, hay otras alternativas, de hecho aquí en Venezuela tenemos otra alternativa, con la cual queremos estar alineados en el sentido de que los estudiantes puedan participar en las dos. No queremos que una sola apela a otra, sino que puedan participar en los dos y que sigan viviendo esa experiencia profesional y académica. Y en este proceso de pensamiento se acerca a nosotros el escritorio jurídico Carrero Quintero, representado por Antonio Quintero y su equipo, y nos dicen, miren, nosotros tenemos también dentro de nuestras metas del año, queremos participar en una competencia, Antonio también tuvo experiencia en eso, en su época universitaria, y dijimos, bueno, entonces esto es perfecto, la verdad es que se juntaron dos ideas, muy bonitas, muy parecidas, y empezamos ese proyecto con ellos desde el año pasado, y dijimos que el derecho deportivo era perfecto para iniciar, porque además es un área poco conocida, de hecho creo que no es correcto ni siquiera decir derecho deportivo, sino derecho del deporte, porque esto no es algo como de hobby, esto es un derecho que tiene unas características muy específicas, y que tenemos esta labor de mostrarle a los estudiantes, que no es simplemente algo de, bueno, simplemente jugar un deporte, o practicar un deporte ya, esto tiene una cantidad de características muy específicas, que la verdad son desconocidas por la mayoría de los abogados en general, entonces vimos que era un excelente área para comenzar. Mira, me llama la atención de verdad, primero porque hayan abordado desde el punto de vista del deporte, segundo, bueno, la parte de arbitraje, porque digamos es lo más afín, digamos, de ese pase del estudio tradicional, o la pensamiento tradicional del derecho, a temas tan complejos, o no complejos, sino digamos los tan nuevos, como el de las nuevas tecnologías, como el de las criptomonedas, como el de la moda, el derecho del arte, entrevistamos a una profesora de España sobre el derecho del arte, y creo que la mejor manera de abordar cualquier controversia que surja, es a través de los medios alternativos, porque en realidad allí es donde vamos a poder escoger a ese, digamos, cuando hablo juez natural, es aquel juez que esté mejor preparado para dilucidar esas controversias. Les recomiendo no solamente a los participantes, sino a quienes vayamos a ser espectadores de tan importante actividad, cómo va a quedar el público, cómo vamos a quedar ahí los interesados en verlo, van a haber una página donde hacer seguimiento de cuáles son los casos, los escritos, porque yo creo que más allá de los que participen, aquellos que no participamos, los deportistas, que van a buscar sus abogados especialistas en la materia, sepan que eso existe, cómo vamos a estar aquellos viendo, haciéndole seguimiento. Sí, fíjense, por nuestras redes sociales van a poder hacerle seguimiento al momento en que se publique el caso, al momento en que ya los estudiantes hagan entrega de los escritos, y en el momento en que se esté llevando a cabo las audiencias. Para el caso particular de los escritos presentados por las partes, vamos en su oportunidad, luego de que culmine la actividad académica, los van a tener disponibles en nuestra página web. Adicionalmente, en el caso de las audiencias, nosotros pues pretendemos grabar dichas audiencias, para posteriormente colocarlas en un canal de YouTube, en el cual nosotros nos encontramos pues trabajando para habilitarlos. Entonces así van a poder seguir, van a poder ver y seguir la calidad de los argumentos presentados por los equipos de cada universidad, ver cómo funciona una audiencia simulada, y poder comentar. Claro, y eso servirá también para las futuras ediciones, y los estudiantes que quieran participar con nosotros en las siguientes, y ya se familiaricen un poco, de cómo es esa experiencia, de estar de una parte, de defender, de pararte a hablar, el tema de oratoria, hay una cantidad de cosas que nosotros creemos que vamos a ir formando, entonces por eso estamos dentro del reglamento de SIGMA, se incluye que nosotros podremos hacer uso tanto de los escritos, como de la parte visual en las audiencias para publicarlos, siempre con fines académicos. Perfecto, perfecto, perfecto. Mira, no se van a escapar a una pregunta que le ha hecho a todos los profesores que han participado aquí, y es que postulen, que piensen, que comprometan a por lo menos cada uno, no me va a decir dos profesores, que les gustaría que sus reflexiones las transmitieran a través de esta, de esta plataforma. ¿Comienzo yo? Sí. Bueno, a mí me gustaría, bueno, un profesional con el que tengo mucha vinculación día a día en el CETCA, con el profesor Guillermo Borrín, que tiene mucha experiencia en arbitraje, sería muy bueno que la audiencia lo conozca, y que sepa un poco de qué va, y creo que otro profesional muy bueno es el doctor Ramón Escobar León, a quien estábamos escuchando esta mañana, sobre el tema del lenguaje jurídico post y pre-COVID-19 y cómo ha cambiado el lenguaje, y yo creo que eso, aún desde el punto de vista jurídico, también afecta desde el punto de vista social, y creo que son dos profesionales excelentes con los cuales pudiese tener unas muy buenas entrevistas. Bueno, por mi parte, yo voy a ser un poquito más vanguardista, voy a nombrar a dos profesores que son jóvenes, ambos profesores de la Universidad Católica, al profesor Carmine Pascuso, quien es un especialista increíble en temas de arbitraje comercial internacional, además se encuentra especializado en ello, yo creo que es una persona que desde el punto de vista del arbitraje comercial internacional, puede aportar muchísimo a la audiencia, pueden tocar temas interesantísimos de caras a lo que es, por ejemplo, Venezuela, como persona privada a través de sus empresas, o sea, a través de, exacto, Venezuela, como a través de sus empresas, se ha visto envuelto en arbitrajes comerciales internacionales, no comerciales, no arbitrajes de inversión, creo que sería el indicado para conversar con nosotros sobre ese punto, y adicionalmente el profesor Fernando Sanquírico, también pues una persona que es especialista en arbitraje, que se dedica a estudiar el arbitraje como institución, y que pues creo que es una persona que puede ayudarnos a nosotros a esclarecer y a romper algunos mitos con respecto a lo que es el arbitraje y la jurisdicción ordinaria, y cómo funciona todo lo que es el tema del orden público, el arbitraje, el derecho adjetivo, de que si realmente lo que sucede en los tribunales se aplica desde el punto de vista probatorio, en el arbitraje creo que es una persona que nos puede ayudar muchísimo en hablarnos sobre ese punto. Ana, tú me vas a ayudar entonces a contactar a esos profesores, porque esos contactos no los tengo, mientras que los postulados por María Alejandra, Guillermo me dio clase a mí, de verdad aprendí muchísimo de contratos con él, y con Ramón también he compartido algunas clases, algunas actividades, entonces a pesar de que tengo los contactos, tú me vas a ayudar a localizarlos y a comprometerlos, porque yo creo que sus reflexiones, tenerlas en esta vía que podamos, tanto nosotros como futuras generaciones de abogados que estén allí y puedan escucharlas, yo creo que es un tesoro poder tener esas reflexiones y todos esos conocimientos que ellos tienen. Creo que los cuatro son grandes profesionales, y de los cuatro tenemos mucho que aprender. Uno con una escuela un poco anterior, y estos de nueva escuela, que de verdad que son excelentes ambos. Además que todos son árbitros del CETCA, ¿no? Exacto. Yo no sé dónde ubicarme, si nueva escuela o vieja escuela, o escuela, no sé, no tradicional. Lo importante es que... Escuela intermedia. Intermedia. Ay, qué bueno. Entonces ya me podré poner ahí como escuela intermedia del ocho. Mira, de más está agradecerles estas palabras y esta invitación. Quedo atento de recibir toda la información que ustedes puedan suministrarla y puedan hacer uso de la red de Cultura Jurídica ORG para toda la promoción de la actividad. Y estamos entonces haciéndole seguimiento a todas, a todo lo que bien tengan publicado. Muchísimas gracias por habernos invitado. Gracias, profesor, por la oportunidad. Bueno, estamos atentos a la publicación del video para escribir y estar atentos a los comentarios. Seguro. Chao. Chao.